Recuerdo que hace muchos años, la primera vez que me mudé a vivir a la playa, todo mundo me decía, ¡qué padre que te vas a vivir a la playa! Y la verdad es que no tenía mucha idea de lo que iban. Yo iba a un trabajo de oficina, de lunes a viernes. Entonces yo decía, mis fines de semana tienen que ser en el mar. Y ciertamente a lo mejor sí eran, pero lo que me di cuenta es que la gente que iba a trabajar a la playa realmente trabajan los fines de semana. Realmente trabajan más de lo que disfrutan. Y con el tiempo aprendí que vivir en la playa no es tan padre, aunque es un gran beneficio. Amados, ¿cómo están? Muy buenos días. Mire, es bien interesante esto. No sabe qué gordo me caía cuando todo el mundo me decía, es que te la debes de pasar todos los días en el mar. Yo vivía en Cancún y vivía como a media hora del mar y con el tiempo me di cuenta que no era tan fácil ir al mar hasta que mejor decidí ir a vivir enfrente al mar. Y entonces sí, todos los días llevo un ratito al mar y disfrutaba. Pero, ¿sabe?, vivir en la playa requiere de muchas cosas, entre ellas trabajar mucho, pero requiere de mucha organización para poder disfrutar. Ciertamente la gente que vive en el mar o en la playa tiene ese maravilloso beneficio que nosotros gastamos para ir allá. Ellos lo único que tienen que hacer es administrar bien su tiempo. ¿Sabe?, a veces nos quedamos con esa idea de que las cosas son fáciles o de que las cosas tienen un fin. Y a final de cuentas, el trabajar en cualquier lugar requiere eso de trabajar y trabajamos con la intención de vivir bien. Ya vemos quienes somos más amantes de la ciudad y hay quienes son más amantes de la playa, pero todos requieren de la misma planeación. Cuando usted y yo nos acercamos a Dios, normalmente el único tema que tenemos en común con Dios es bendíceme, dame, ponme, quítame, sáname. Pero no tenemos mucha idea y esto es así como vivir en la playa. La pregunta siempre va a ser ¿para qué nos va a bendecir Dios? Porque, como usted vio en el título de estos videos, hay veces que nos saltamos el 1, el 2 y a veces hasta el 3. Quiere decir, ¿nos van a bendecir para qué? O sea, con Dios nada es un intercambio, pero con Dios todo es un propósito. Fíjese, si usted se va al primer libro de la Biblia, en el primer capítulo del primer libro de la Biblia, es decir, en Génesis 1, en el versículo 28, dice, es la primera vez que Dios bendice. Porque fíjese, bendición es una palabra compuesta que viene de bien, es decir, cuando Dios habló bien acerca del hombre, y dice, Quiere decir, Dios los bendijo para producir, no para caerles bien. Y hay veces que usted y yo estamos pensando que Dios anda en conclillas detrás de nosotros, así como que tratando de caernos bien, a ver si ya por fin lo pelamos. Y Dios, no, Dios dice, sabes que toda mi bendición lleva mi naturaleza, así como tú deberías de llevar mi naturaleza. Lo veíamos hace unas semanas donde hablábamos de que necesitamos percibirnos como de Él. Entonces Dios dice, ¿sabes qué? Yo estoy dispuesto a darte todo. Te di a mi Hijo, te di el universo entero, te di la tierra entera, y te voy a dar la bendición. Siempre y cuando estés dispuesto a jugar de acuerdo a las reglas del juego. Porque no es un intercambio, amados, es un propósito. Hay veces que usted y yo nos engolosinamos más con la bendición que con el que bendice. Y por eso siempre andamos viviendo apuros, y por eso siempre andamos sufriendo y pidiéndole porfis, porfis, Diosito. Cuando Dios dice, no, ya te lo di todo. Y ¿sabes qué? Yo siempre quiero, nada más que primero es el uno, luego es el dos, luego es el tres, y luego es el cuatro. Y aquí dice Génesis 1, 28. Y los bendijo Dios. Uno. Dice. Y les dijo, fructifiquen, den fruto, que lo que yo ponga en ustedes, les salga hasta por los poros. Número 2, multiplíquense, es decir, bendigan a otros y enseñen a otros a ser bendecidos. Tres, llenen la tierra, no se detengan nunca. Gobiérnenla, que lo que Dios puso en ustedes se convierta en un estándar para el mundo y no en una situación tan esporádica que le llamemos milagro. Y número 6, sojúzguenla. Quiere decir, separen lo bueno de lo malo. O sea, la bendición, amados, no es para gastar, sino para producir. Bien lo decía el apóstol Santiago, que era el hermano carnal de Jesús, dice, piden y no reciben porque piden para gastar. Entonces, si usted quiere bendición, tiene que entender, Dios le va a dar bendición. A manos llenas. Pero también la Biblia dice que al que mucho se le da, mucho se le demanda. Porque Dios quiere una bendición en conciencia. Y esa conciencia tiene que ver. Usted siempre va a saber para qué. Toda la gente cree que las pruebas son un para qué o un por qué. No, no. La bendición es la que lleva propósito. La prueba no. Los que caen en broncas, los que caemos en broncas, perdóneme, voy por delante. Los que caemos en broncas, los que pasamos problemas, no estamos ahí para aprender algo. Estamos ahí porque no aprendimos, amados. Perdóneme. Porque la bendición es la del propósito. Piénselo. Nos vemos mañana. Que Dios los bendiga.